De acuerdo con el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, de los 1.148 desmovilizados de las FARC que estuvieron concentrados en las cinco zonas veredales transitorias de normalización en Antioquia, solo hay cerca de 487 desmovilizados. Dichos guerrilleros han estado saliendo silenciosamente de las zonas para volver a la ilegalidad. O sea, hoy tenemos aproximadamente en Remedios, tenemos 62, en Anorila Plancha unos 90 aproximadamente, en Ituango tenemos 133, es digamos el que sigue con más personas, en Dabeiba, en Llano Grande tenemos 191 y en Vigía del Fuerte tenemos 11. Pérez Gutiérrez aseguró que las zonas veredales transitorias de normalización se han llenado de familiares de los desmovilizados, al punto de convertirse en pequeños corregimientos. Lo más grave, según Luis Pérez, es que a futuro eso se convertirá en una invasión, porque las zonas donde están los desmovilizados son terrenos alquilados por el Gobierno Nacional.